Que rico bellaquea No se mete con cualquiera Lo tiene vuelto loco por como ella perrea Una sustancia que noquea Ella es un misterio La cubana le resalta Siempre anda en alta por la calle a criterio Lo malo a ella le encanta No tiene nada de santo Contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo A mi me gusta bronquear Y a mi me gusta el dinero Para el bellaqueo no te pongo perro Contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo A mi me gusta bronquear Y a mi me gusta el dinero Para el bellaqueo no te pongo perro Me gusta perrear Papi eso yo no te lo niego y vas a sentir La presuncia en la pared te pego Deja la romcaera Manda el location que le llego Te gusta jugar y a mi me encanta el juego Adicto al dinero Por eso siempre los oseo Y ustedes mordidas En sus ojos yo los veo La que rompe los perreo y me alenteo Dile a tu gato que no escriba Porque los DM yo no los leo Que no pareciga Si quiero hago un like Mientras tu gato me liga La que mata la liga Y perreando no se fatiga Con un culo que Dios me lo bendiga Contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo Como me gusta frontear Y a mi me gusta el dinero Pal bella que yo no te pongo perro Contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo Como me gusta frontear Y a mi me gusta el dinero Pal bella que yo no te pongo perro Tu no lo niegas pero se nota La depresión voy a sentir Si tu eres solo boca Te pongo en la jipeta Te pongo de capota Pero te mando el ping pa' que le llegue sin ropa Me gusta roncarte y a ti que te ronque Metiste en la presión pero sentiste el torque Quieres que bella que ando yo en la orca Si tienes guilleusa aquí tengo tu enorque Ya le muevo la nalga a mi como te ligó Todo el mundo mira el plato que me voy a comer yo Dice yo perreo sola pero te mintió Pelando en la jala por pelo se vio y me sonrió Te lo meto como bailo No tienes pruebas pero no lo dudes Pero no lo dudes Tu sabes cuanto valgo No pillan bella que ando El precio sube Ni yo contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo Como me gusta frontear Y a mi me gusta el dinero Pal bella que yo no te pongo perro Ay ay Nessie Nio Nio DJ Luisa Mambo Kings Fue el amor Santo Niño Eso es Nio babe Sauna Hillis Music Wild Life Contigo quiero bellaquear Jaja Contigo quiero bellaquear Contigo quiero bellaquear Contigo quiero bellaquear Contigo quiero bellaquear Seguro papi que yo quiero Tan rico cuando me jalas por pelo A mi me gusta frontear GOLDI Música 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 Música